Enzo Fernández, miren qué brutalidad de jugador, chicos, dos unidades de crecimiento, 50 partidos, 10 goles, un jugador de su nivel, miren, levantando esa Champions a los 41 años de edad para este señor Mudrik, el gran Mudrik, ojo, 51 partidos, 5 goles. Nuestro último reconstruyendo fue en Barcelona y ahí hacemos maletas y viajamos directamente a Londres, más exactamente a Stamford Bridge, el lugar en donde estaremos por las próximas 5 temporadas. Muchachos, vamos a reconstruir a este Chelsea que al parecer la inyección de jugadores increíbles no ha sido suficiente para conseguir los objetivos que querrá su hinchada y evidentemente su nuevo dueño, ya que como sabemos el Chelsea sigue en un deshonroso décimo lugar en la Premier League, le está yendo medianamente bien en Champions, pero la Premier es un desastre. Vamos a ver qué podemos hacer en los próximos 5 años, ya saben, sí o sí jugaremos las 5 temporadas, ganemos o no títulos. Obviamente la idea es tratar de hacer la mejor presentación en Champions o en competiciones europeas y también tratar de estar en los puestos altos de la tabla. Chicos, en la primera temporada no vamos a hacer fichajes para respetar el planteamiento del señor Graham Potter, veamos a ver si funciona, pero para este episodio vamos a utilizar al señor Zinedine Zidane, dado que a través de una encuesta fue el ganador y la verdad es que el futuro de Graham Potter yo en la vida real no lo veo en el Chelsea. Así que vamos a darle inicio a esto rápidamente. Este es el planteamiento que tenemos para esta temporada, como dije no vamos a hacer fichajes, el proyecto deportivo lo vamos a ver en la segunda. Este señor ya saben que no, el futuro de Aubameyang aquí no es muy claro, el de Pulisic tampoco, jugarán evidentemente esta temporada, pero jugadores como ellos no van a ser tenidos demasiado en cuenta para el proyecto al final. Por aquí señores que se irán a préstamo, yo creo que el señor Mihailo Modric, Badia Shield, etcétera, etcétera, todos estos grandes jugadores, Madueke, Gallagher, Proja, se irán a préstamo momentáneamente, le vamos a dar la titularidad a Joao Félix, que no inició temporada, no estoy seguro, creo que no inició, es que no me acuerdo muy bien cuando llegó al Chelsea, creo que para el mercado de invierno, pero lo vamos a poner desde este momento haciendo algunas excepciones. Lo mismo que sucedió con Enzo Fernández, pero pues hombre, no lo voy a sentar semejante jugador, vamos a hacer todo esto, vamos a dejarlos jugar en esta primera temporada, esto señor como dije, si van a préstamo a Spiricueta, el futuro de Spiricueta con nosotros o con este proyecto no está, de hecho ni siquiera el de Sterling. Vamos a diciembre, pero no creo que nuestro equipo consiga un balón de oro, no creo que traiga un balón de oro a casa, pero aún así voy a echar una ojeada, si no sigo derecho hasta terminar la temporada, hasta junio tal vez, y ahí miraremos el proyecto deportivo. Chicos, este señor yo sé que debería quedarse en nuestra plantilla quietico, pero lo hemos enviado a préstamo. Estos jugadores van a préstamo muchachos porque de momento no caben en el proyecto, pero cuando regresen ya saben lo que pasa, cuando regresen son gigantescos, van a ser grandísimos jugadores de cara al futuro porque son jóvenes, eso al menos es lo que cree el señor Zinedine Zidane. Bueno, sé que esto es totalmente ridículo, pero yo quería mirar chicos, yo quería mirar el balón de oro. El futuro de Mateo Kovacic en este club no está del todo claro para Zinedine Zidane, a pesar de que lo conoce un poco, pero es mejor que se vaya y se va directo al Madrid. Chicos, la primera tontería de este episodio está pasando justo en este instante, yo quería quedarme con el señor Joao Félix, pero decidí, bueno, olvidé realmente ejercer la opción de compra, recuerden que la vida real todavía está en préstamo, pero es muy posible que se quede en este club. Yo no la ejercí y ahora no tengo opción y me toca comprarlo y muy seguramente me va a salir muy caro, muy, muy costoso, pero la verdad es que para mí este muchacho tiene que seguir aquí. Ya veremos qué sucede para la próxima temporada, pero muy seguramente seguirá aquí, ya lo he cambiado a delantero centro donde aumentó una unidad, creo que va a ir bastante bien. Tenemos gran final chicos, gran final y ya saben que todas las finales en este episodio, en esta serie, las jugamos. Muy bien, creo que el proyecto Graham Potter no estuvo tan mal o no estaba del todo mal, no está del todo mal, pero sí que es cierto que hay que hacer algunas variables. Veamos, por aquí tenemos campeones de liga, en competiciones locales no nos fue nada bien, por aquí quedamos, creo que sí, quedamos en semifinales, pero no fue más. En Champions no alcanzamos a avanzar ni de la fase de grupo, nos fue terrible, lo cual nos puso a jugar justo esta final de Europa League. Sé que es un poco mal la cosa, pero bueno, yo creo que echarle una Europa League a este episodio no está nada, nada mal. Así que vamos al terreno de juego, pero veamos primero el desarrollo de los muchachos y finalizamos la temporada justo con el partido. Vaya, uno de los jugadores que creí que no, bueno, no lo siento mucho en el proyecto, es el señor Sterling y fue el máximo goleador. Como pueden ver, una unidad de crecimiento, este señor tuvo cuatro unidades de crecimiento, muy bien. Segundo goleador, el tercero fue Joao Félix, que sí o sí seguirá con nosotros. Tres unidades, el señor Mason Mount con tres unidades también de crecimiento. El señor Sijek, que no lo veo mucho en este proyecto, una unidad. Chris James con cuatro unidades, sin crecimiento Lukaku. El señor Chilwell por aquí con tres unidades también. Kanté, una unidad, ya saben Kanté está lesionado en la actualidad, hasta ahora está retomando la forma. Porque viene de una lesión larga, lo utilizamos porque aquí sí no está lesionado. Increíble la actuación de este muchacho. Cuatro unidades, Kukurela, tristemente se quiere ir, no sé qué hacer. Ya veremos, tres unidades de crecimiento. Foufana, cuatro unidades, muy bien, él es de defensa central de cara al futuro. Pulisic, que tampoco le veo mucho futuro. Tres unidades de crecimiento. Silva, cae o decrece cuatro unidades, todavía tiene dos años más de contrato, creo. Bueno, Colwell, de cara al futuro va perfecto. Dos unidades de crecimiento, seguirá en préstamo. Aubameyang tampoco lo veo invitado. Aquí decrece tres unidades. Kovacic, creo que también podría irse. No sé, una unidad de crecimiento. Este señor, ya saben que de cara al futuro está perfecto y ya para la próxima temporada se integrará al club. Badia Shield también, una unidad. Y tenemos este Foufana con tres unidades de crecimiento. Muy bien. Slonina, de cara al futuro, nuestro portero. Madueke con tres unidades también, el reemplazo o el sustituto perfecto como extremo derecho, ¿no? Broja, tres unidades de crecimiento, muy bien. Loft of Cheek, se mantuvo. Chalova, una unidad. Este Hall, bueno, chicos, chicos que podrían funcionar de cara al futuro, ¿no? Hutchinson también. Mikhailo Mudrik. El ucraniano, dos unidades de crecimiento, seguirá en préstamo creciendo. Gallagher también creciendo. Fantástico. Anjorin, este señor. Bueno, chicos que están... Ven, Madsen, miren, miren. Este señor de cara al futuro también nos viene bastante bien. Hudson Avoy, dos unidades de crecimiento. Sterling, otro Sterling. También dos unidades. Tiene bastantes jugadores jóvenes. El Chelsea, como pueden ver. Ampadu, un viejo conocido en el canal. Sar, otro de cara al futuro bastante interesante. Miren, este es el señor Carney. Tres unidades. Bakayoko, una unidad. Estos jugadores creo que como Bakayoko no tienen mucha oportunidad. Este señor tampoco. Aspilicueta para la próxima temporada. Tiene sus horas contadas. Quepas y seguirá con nosotros. Miren, no jugó tantos partidos y creció tres unidades. Kaundivali, una unidad. Y el señor Mendy. Ese ha sido el desarrollo de nuestros muchachos. Ahora vamos al partido y con eso finalizamos esta primera temporada. Primera final que jugábamos en la que este Sevilla iba a empezar muy, muy agresivo. Ya teníamos las primeras llegadas. Un poco preocupado nuestro profesor X. Pero aquí iniciarían las cosas. Minuto 6 y tendríamos una gran ocasión por parte del Chelsea que estaba tratando de tener un partido interesante. Y aquí muy buena asistencia para Joao Félix y una definición magistral para el luso. Que marcaba y que tenía un futuro en este club. Muchachos, el futuro de Joao Félix estaba escrito. Pero que habíamos cometido algunos errores. Pero muy seguramente iba a continuar en el club. Sea lo que fuese que tocara pagar. Muchachos, lo que fuese. Lo íbamos a estar. O íbamos a estar dispuestos a pagarlo. Porque teníamos un gran delantero centro de cara al futuro. Vamos rápidamente al segundo tiempo. Minuto 72. El partido se había tornado bastante aburrido justo hasta este punto. En donde llegaría esta maravilla de gol, chicos. Mason Mount. Que suena para el Real Madrid. Pero que en el Chelsea o en este episodio nos estaba demostrando que no. Que él se quería quedar. Que él tenía todo lo suficiente para demostrarle a Inglaterra, a su selección y a toda su hinchada. A Starford Bridge. Que él era la opción indicada. Que no debería irse. Que debería quedarse. Y con esta maravilla de gol para enmarcar. Buen gol, digamos buena definición. Recibe el balón. Bono imposible para detener ese gran disparo. Buen recibimiento de pecho y buen balón. Miren que buena. Buen balón filtrado nuevamente para Mason Mount. Que seguiría con doblete en esta final. No señor. Sería Joao Félix el que seguiría con el doblete esta noche. Y una vez más podríamos o nos quedaba claro que. Joao Félix era nuestro delantero de cara al futuro. Era el jugador que podría quizás, solo quizás, podría traernos un balón de oro a este Stanford Bridge. Eso es lo que esperamos. Bueno, esperemos que sucede de cara o más adelante en el episodio muchachos. Muy buen gol. Un 3 por 0 que hacía, ridiculizaba más bien al Sevilla en esta finalísima de Europa League. Y nosotros nos íbamos contentos a casa con este gran, gran título. Todos celebramos. Pero había trabajo por hacer, muchachos. Tenemos que continuar. Hay que seguir. Bono no lo puede creer. Nosotros sí lo podemos creer. Somos campeones de Europa League. Continuemos. Temporada 22-23. Ya es historia. La 23-24. Sé que nos traerá emociones y nos traerá muchas cosas maravillosas. Chicos, este mercado inicia con ventas que no deberían hacerse. Estoy seguro que sí. Pero este muchacho está inconforme y creo que tenemos a alguien que le puede ayudar a Chilwell. Creo que me quedaré con Chilwell que está feliz. Y tenemos un jugador que puede ayudarnos perfectamente en esa posición. Se ha ido este señor por 62.6 millones al Tottenham. Su mala vibra a la hora de quedarse en el club ha sido la causable de que salga en esta temporada. Tenemos un jugador. Bueno, primero que todo tenemos ahí a Chilwell que lo pensaba vender porque está un poquitico mayor. Pero lo voy a dejar junto con un jugador que tenemos ahí perfectamente preparado pues para el recambio de Chilwell. Hemos hecho algunas ventas y aquí tenemos el proyecto deportivo que tengo en mente para este. O que más bien el señor Zinedine Zidane tiene en mente para este Chelsea en las próximas cuatro temporadas. Muchachos, un proyecto interesante. Jugadores muy a tener en cuenta. Tal vez estos dos que sí o sí llegarán. Me gustaría Moisés, pero bueno, la avia también está interesante. Por aquí tenemos más mediocampistas. Sobozlai me interesa, pero la pregunta del millón es, muchachos. Joao Félix, Dusan Blahovic o el señor Víctor Simen. ¿Por qué? Porque necesitamos un 9. ¿Cuál de estos picharían ustedes? Por Dios. Es complicadísimo, pero vamos a mirar el precio, ¿no? Este señor dice que tenemos que ofrecer alrededor de 135, Dusan 142 y 120 para Oshimen. Ojo con el dato que es el más económico. Y de antemano les pido perdón por una guadañadora que hay de fondo, chicos. Yo creo que me voy a ir con este señor que ya lo cambié delantero centro. Voy a intentar con él. Veamos qué sucede. Yo sé que esto es una completa locura, pero yo me quiero hacer ese disparo en el pie. Vamos a ver qué pasa, pero primero me voy a ir con Joao. Creo que es el primero que voy a intentar fichar. Creo que esta es la inversión más grande que vamos a hacer en este mercado de fichajes. El señor, perdón, Joao Félix. Veamos si fue una buena negociación. Sí, señor. Tal vez es el más idóneo para nuestra posición. Es muy costoso, pero sé que cometí un error gravísimo no haberlo comprado la temporada anterior. Hubiera salido más económico, pero bueno. Chicos, errores que se cometen en el modo carrera. En la vida real también los clubes cometen errores, ¿no? En recientes ocasiones ha dicho que ama al West Ham, pero que le encantaría ir a un club que jugara Champions, un club que disputara títulos a nivel europeo y que el West Ham, pues evidentemente no le da esto. Voy a intentar traerlo y veamos qué sucede. Es una realidad. Ha llegado el señor Declan Rice a cambio del señor Ziyech. Más 14 millones. Creo que sí fue una buena negociación. Ziyech estaba alrededor de los 38. Eso quiere decir que valió unos 52 millones aproximadamente este señor. Creo que de cara al futuro, pensando en la salida del señor Kanté, pues bueno, pensando en la edad, evidentemente, este señor nos vendría perfecto y también le cumpliríamos el sueño a Declan de jugar en Champions. El futuro de Kepa no es del todo claro con nosotros, o al menos en este proyecto. Creo que de cara al futuro debemos ir pensando en un gran portero como es el señor Elon Meslier, el francés que acaba de llegar, procedente del Leeds, creo que fue, bueno, no sé, por un valor de 28 millones, ha firmado un contrato por 4 años. Creo que no está tan mal, teniendo en cuenta que vamos a seguir con Mendy, pero este señor es de cara al futuro. Jugará tal vez partidos de Champions, bueno, en fin. Grandes jugadores se van. Esto nos permite tener flujo económico, flujo de dinero, o de efectivo más bien, y bueno, también se dice que Lukaku no está muy cómodo en este club. De hecho, no lo ha estado desde que regresó. Así que regresa al Inter. Así como debe ser, sí, creo que sí, ha sido vendido por la no despreciable suma de 75 millones y definitivamente se queda en el Inter. Eso creo que le va bastante bien. Sí fue una buena, no, no fue tan buena negociación, pero bueno, en fin. Adiós Lukaku y muchas gracias por todo. Seguimos enviando los jóvenes o las jóvenes promesas a préstamos, chicos, porque aquí no van a tener minutos, pero en otros clubes ya saben cómo funciona, si van a tener minutos. Sigue el festival de ventas, muchachos. Este señor creo que sonó mucho hace unos años, ¿no? Y al final no fue lo que se esperaba. Bacayoko, adiós. Sé que esto puede ser la peor de las locuras. Muchos van a decir, pero ¿cómo has hecho esto? Neymar permanece lesionado. Neymar una cosa, Neymar la otra. Pero vamos a aceptar las cosas. Es un gran jugador, sí permanece lesionado, pero es un grandísimo jugador que salir del PSG quizás le sirviera o le hubiera servido si lo hubiera hecho. Recuerden que sonó para el Chelsea. El Chelsea sí estuvo interesado en este señor. Y si estuvo interesado incluso en Cristiano, ¿por qué no en este señor que está un poco más joven? Neymar, recuerden chicos que, como dije, sonó para varios equipos, o inclusive para salir, pero al parecer ya no va a salir del PSG. Debería haberlo hecho. Y también yo creo que un Neymar en la Premier League sería fantástico. A mí en lo personal, en la vida real lo digo, me hubiera encantado verlo. Voy a probar suerte con él y si no, pues simplemente lo usamos de moneda de cambio, ya que al final no lo compramos tan caro. Creo que fue una buena negociación, 85 millones. Y como dije, pues sí, si no rinde lo que queremos, pues mire, ya puede llegar incluso hasta 90, hasta 89, ¿no? De media. Pues simplemente lo vendemos y ya está, chicos. Ya está. Sterling irá a jugar por la banda derecha. Bueno, al menos eso espero. Ya dije, chicos, unas ventas un poco locas. Se dice que Pulisic quiere buscar un futuro nuevo en otro lugar. Algunos dicen que podría ir a Italia, otros dicen que inclusive el Madrid estaría interesado. Pero no creo mucho, muchachos. De pronto Italia sea un buen destino para él. Ha sido vendido al Inter, como pueden ver, 71 millones, aunque él ha sonado para el Milan. No sé. Pero aquí, bueno, aquí se ha hecho una buena negociación. Jepa también ha sido vendido. Se ha ido al Napoli. Ya tenemos a nuestro Meslier de cara al futuro. Mala negociación, sí, no estuvo tan buena, pero necesaria. Aquí, como pueden ver, la prensa está muy expectante por el debut de nuestros grandes, de los grandes fichajes que ha hecho el Chelsea para esta temporada. Ahí está Neymar, que podrá. Estoy convencido que sí, chicos. Por ahí hay una mala noticia. Hay un rumor muy fuerte de que Kai Havers no está rindiendo como quisiéramos. También Mason Mount podría irse. Pero a mí me gustaría, si se va Kai Havers, que hay propuestas interesantes, bien vendido, evidentemente. Me gustaría para darle el lugar que se merece al señor Enzo Fernández. Que yo sé que la comunidad argentina sueña viéndolo como máximo o único titular en el Chelsea, ¿no? Las cosas buenas de este partido llegarían en el segundo tiempo. Ojo con esta jugada que inicia Neymar. Buen pase filtrado para Mason Mount, quien asiste de manera correcta a el recién llegado, al debutante en esta liga, bueno, en este club, el señor Declan Rice, que debuta con un gol. Neymar no tuvo una aparición tan importante en este partido, pero participó en esta jugada. Miren, muy buena, como ve a su compañero Mount. Lo asiste y Mount ve la llegada de Declan Rice, el número 8 del Chelsea actualmente. Y define maravilloso con un arco totalmente vacío. Un arco solo le permite anotar. Esto le da, o nos daría la ventaja momentáneamente, una ventaja que la verdad era muy corta, que había que tratar de mantenerla, pero que era supremamente importante, chicos. Vamos al minuto 90, porque aquí las cosas, con este gran disparo que todavía no logro dimensionar cómo Diogo logra meter ese balón desde semejante distancia. Qué reemplazo de esos disparos que tú dices, no, dejemos lo que dispare, que no creo que sea gol. Y mentiras. Lo hace de manera magistral el portugués. Buena anotación, buen gol para Liverpool. Gol fatídico, minuto 90. Como pueden ver, mirenlo, increíble cómo define un derechazo limpio y logra derrotar a nuestro portero. El señor Mendy queda totalmente abatido. Esto nos llevaría a los penaltis, ya saben, los nervios que se manejan en el tema de los penaltis. Y, bueno, empezaríamos perdiendo, empezaríamos encajando el primer gol, pero estos penaltis nos darían un héroe, muchachos. Un héroe que se pone guantes. Son los únicos héroes en la cancha que se ponen guantes. Ese señor, sí, 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 el que ven ahí de fondo, a pesar de que los primeros disparos no los estaba atajando, nos daría muchas sorpresas más adelante. Continuaría la tanda de penaltis. Aquí se veía Mason Mount anotando. Sería el turno de Jota, que nos había empatado el partido con un gran gol, pero aquí empezaba nuestra estrella africana a ser de lo suyo, ¿no? A ser lo suyo, a ser su gran trabajo, porque el señor Mendy sería muy protagonista en esta tanda de penaltis. Uno más, estaba gigantesco aquí. Si lo tapaba, o más bien, si lo hacía el señor Joao Félix, que curiosamente no lo hace, siendo nuestro supuesto goleador, pues habríamos ganado. Pero no, 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 el título estaba en las manos de este señor, muchachos, que con tres increíbles atajadas le daba la copa al Chelsea y nos permitía ser los campeones. Felices a celebrar, pero como digo, hay más trabajo para hacer. De hecho, hay mucho trabajo por hacer. Continuemos. Como dije, las locuras están a la orden del día. Kai Havers se va. Sé que van a criticar esto, sé que esto va a ser duro, porque es un gran jugador, pero quiero concentrarme en Gallagher y quiero dejar al señor Enzo. Creo que Enzo está perfecto, creo que Enzo puede con esta nueva carga de ser titular de este proyecto. No se vendió tan bien, pareciera. Creí que lo había vendido bien, 175 millones, pero no, tal vez los 200. Las finales en esta temporada están a la orden del día. Tenemos una más por Supercopa de Europa. Recuerden que ganamos o somos los campeones de la Europa League y por ende estamos disputando contra el Manchester City, los Ciudadanos versus los Blues en este... ¿En dónde lo jugamos? No sé dónde jugamos esta final, pero lo que sí sé es que la estamos jugando, chicos. Concentraditos, porque hoy está debutando Meslier. Sé que no es un equipo idóneo para debutar, pero, hombre, hay que darle oportunidad al chico. Hay que darle oportunidad al chico. ¡Al chico! Al chico que... Vamos al minuto 12, donde veríamos una jugada muy, muy extraña que en Argentina no les gustaría ver nunca, nunca más. Enzo Fernández, no sé, aquí incluso el señor Guardiola lo mira y dice Gracias a Dios, este señor no está en el City, por Dios. ¡Qué mal disparo! Ojo que esto es de esos balones que no das por perdidos y que aprovechas. Es lo que hicieron los Ciudadanos. Un balón que casi se perdía, pero que milagrosamente Holland alcanza a llegar, ojalá, más bien, alcanza a tomarlo, recuperarlo y asistir para quemar es... Oles, más bien, les regale un gol maravilloso, un gol súper importante a los chicos del Eirihan Stadium. Miren acá, buena definición, golazo, perdiendo al minuto 23, como pueden ver, pero, hombre, el partido tendría muchas, muchas más emociones. Aquí veríamos un buen gol por parte del señor Joao Félix, el minuto 51, ya en el segundo tiempo, logra ganar, logra quitarse a todos y logra llegar a definir, dejo atrás, toda, toda lo que fue la defensa y logra regalarle el empate a los chicos del señor Zinedine Zidane. Minuto 73, las cosas seguirían muy, muy bien para el Chelsea, que en este momento estaría creando una gran jugada. Llegaría Madhuke, que había recién entrado al terreno de juego. Así está Inermar, Neymar, perdón, nos regala el primer tanto, o más bien el segundo, en esta gran final y el primero de la temporada o el primero con el club, ¿no? Así, segundo partido de Neymar y regalándonos un muy buen gol, una muy buena asistencia de Madhuke. Felices los chicos de Zidane, todo, todo era alegría, todo era dicha y todo era felicidad, pero el partido, como saben, chicos, o más bien el destino, nos tenía cosas totalmente distintas. Este nos tendría algunas cosas preparadas, miren qué buena definición, aunque estaba completamente solo Neymar. Neymar. Iremos al minuto 82, donde no sé qué pasó aquí. Nuestro mes líder, que estaba siendo titular en esta gran, gran final, se hacía un autogol, muchachos, autogol a favor de el Manchester City. Esta celebración nunca se la he visto a Haaland, pero aquí la estaba haciendo. Miren cómo se va, dispara Haaland, o Haaland, como le digan, y autogol. Esto nos llevaría a la tanda de penaltis, porque 120 minutos no fueron suficientes para tener un campeón de Europa. Los penaltis, como ya saben, siempre nos llenan de nervio. Los penaltis son complejos. Estábamos empezando muy bien con Declan. Tendríamos un mes líder que podría salvar la patria y aquí lo estaba demostrando. Taparía el primer penalti. Vamos más bien con Mason Mount, que sucede muy bien cobrado. La verdad es que los penaltis o la vida de los penaltis nos estaba funcionando, al menos en otras finales. Aquí engañado totalmente el señor Meslier. Tendríamos a Joao Félix que nos estaba debiendo un gol en tanda de penaltis y volvería a cometer el mismo error. Lo arruinarías. Es cuando te confías de los goleadores y te fallan en la tanda de penaltis. Aquí laterales como este señor estaban haciendo de las suyas y Meslier tenía en sus guantes la final. Ojo que tenía en sus guantes la final, lo cual lo haría estupendo. Chicos, tres penaltis tapados, igual que lo hizo su compañero Mendy. Le darían al Chelsea una Supercopa o la primera Supercopa de Europa de varias que podríamos llegar a tener. En fin, eso lo veremos más adelante. Porque de momento, con esta repetición, terminaríamos este partido e iríamos a continuar. Yo sigo insistiendo que sí. Sí, tenemos un nominado al Balón de Oro, chicos. Un nominado. Todavía no lo ha ganado, pero está nominado Sterling. Increíble, ¿no? Kilian Mbappé, pero estuvimos cerca. Pulisic. Este es el resumen completo. Las compras, como pueden ver. Y las ventas, ¿no? Joao Félix, Meslier y Declan Rice. Creo que estoy pensando en un defensa central top, pero eso será más adelante. Esta de las cinco temporadas es la que tenemos que olvidar. Séptimo lugar. Este proyecto, como lo tenemos planteado, no está funcionando. Estaba mejor el de Graham Potter. Tenemos Community y tenemos Supercopa de Europa. En Champions, la cosa mejoró un poco. Logramos llegar o avanzar hasta los cuartos de final. Nos derrotó la Juventus, pero mejoramos un poco. El tema es que perdimos mucho en la liga. Yo creo que es un tema de paciencia, muchachos. Están adaptando estos señores. Pues yo creo que hay que darles tiempo, ¿no? Neymar tuvo una unidad de crecimiento. Ojo con el dato. No está nada mal. El señor Mason Mount tuvo dos unidades. Joao Félix con tres unidades de crecimiento. No le fue nada mal. Raheem Sterling. Ojo que Neymar fue el goleador, ¿no? Tres unidades para Raheem Sterling. Este señor solo creció dos. Bastante curioso la cosa. Chilwell creció dos unidades también. Estancadillo un poco. Lo mismo que el señor Rhys James. Madueke creció tres unidades y tiene intenciones de irse, pero no lo puedo dejar ir porque es vital. Es vital para el equipo. Tres unidades para este señor. Fofana también nos aumentó tres unidades de crecimiento. Fofana creció tres unidades. Tiene un buen futuro este chico. Y este señor cinco unidades. El señor Mudrik. Interesante Gallagher. Tres unidades también de crecimiento. Boomeyán no llegó quien se lo llevara. Yo no sé. Sí, ya parece que ya se va a ir. A ver, déjenme ver. Se retira al terminar la temporada. Interesante. Tenemos estos chicos que están por allá creciendo. Ampadu. Más jugadores. Toda la juventud de este Chelsea que está creciendo ahí poco a poco. Va a pasos lentos, pero va creciendo. Este Chaló va a tenerlo ya muy en cuenta para la próxima temporada. Sustituto maravilloso. Tenemos por aquí este Love Tooth. Broja de cara al futuro. Yo creo que vendría muy bien como sustituto del señor Joao Félix. Este señor también Carni creciendo. Cuatro unidades. Un lateral derecho. Dos unidades. El señor Sterling. Slonina. Cuatro unidades. También va poco a poco nuestro portero. Hudson Odoi que está en préstamo. Tres unidades. Está creciendo muy bien. Este señor decrece y no llegan ofertas por él. Crece un poco el señor Malank Sarr. Y Badia Schill. Un buen central de cara al futuro que estoy feliz con él. Por último, tenemos por aquí al señor Meslier. No, no, no. Aún tenemos más. Hudson. Tres unidades de crecimiento. Silva decae. Decrece más bien. No sé si se retire al terminar la temporada. Muy seguramente. Gusto. Ahí va poco a poco. Y Kanté con una unidad. Muy bien. Este señor también creció una unidad. Koulibaly. Y Mendy con una unidad de crecimiento. Muy bien. No sé si Silva se retira. No, 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 no. Todavía no se retira. Hay que dejarlo que se retire en nuestro. Lo dicho, una temporada para olvidar. Pero ojo, chicos. Ténganme paciencia o ténganle paciencia más bien a este proyecto que yo sé que va a funcionar. Va a funcionar. Las siguientes temporadas va a ser mucho mejor. Ya verá. Se va este señor Broja. Gran jugador. Tiene futuro. Tiene potencial, chicos. Pero yo necesito a alguien más. Alguien me interesa para el recambio del señor Joao Félix. Ya veremos a quién vamos a traer. Hace su entrada triunfar el señor Colo Mouani. Un francés muy deseado y muy apetecido por todos en Europa. Pero Tinedine Zidane les ganó la carrera a todos y lo va a tener aquí. Sé que podría no encajar debido a que tenemos o tenemos a Joao Félix. Pero yo creo que de recambio va perfecto. Le hemos dado ese rol. Además, 185 de media y un potencial bastante alto, muchachos. creo que 74 millones y también el costo fue altísimo. Un costo bastante alto pero fue una muy buena negociación como pueden ver ahí. Y van a ser los dos delanteros de este club por las 13 temporadas que nos quedan. Vamos a estar muy tranquilos a la hora de hacer un recambio. Vamos a continuar. Este es un gran gran jugador el señor Rubén Loft of Chick pero quiero traer a alguien más. No sé si funcione si sea ya demasiado pero voy a probar suerte a ver cómo me va. este fichaje costoso pero ya saben que el Chelsea últimamente destaca por sus desbordes a la hora de fichar sus cosas extrañas o muy ostentosas. Yo creo que para que ayude en el medio campo creo que va perfecto creo que está maravilloso tiene grandísimo potencial y hombre de cara al futuro tiene 23 añitos creo que está perfecto y además fue una buena compra eso parece. Más ventas creo que voy a traer un francés que sé que les va a encantar. Este es el francés del cual les hablaba Simacan tiene 24 años tiene buen potencial chicos y fue una muy buena compra 50 millones bastante costoso pero es que ya en estas alturas el Chelsea solo puede invertir mucho dinero 82 de valoración yo creo que de recambio viene perfecto. Termina el mercado de fichajes y yo creo que ya muchachos definitivamente no vamos a hacer más fichajes estamos muy bien en todas las bandas ahí está Mudrik este señor ahora es Sousley Adia Shield que va con Simacan tenemos a Meslier este señor está decayendo un poco pero creo que estamos perfectos para afrontar las tres temporadas que nos quedan bueno en el Balón de Oro no tenemos ninguna oportunidad Mbappé Álvarez Grealish y el señor Berardi la verdad mejoramos muchísimo en Liga logramos ser campeones y recuperamos el liderato de la Liga pero no logramos jugar ninguna final aquí no tenemos nada por aquí tampoco menos Champions evidentemente y por aquí la verdad caímos en semifinales no fue una mala presentación pero debimos haberla ganado tenemos equipo para habernos quedado con esta Europa League total en el tema del goleo bueno Neymar sigue dando lo suyo pero ahora es el que se esperaba nuestro 9 yo no sé si ponerle ese 9 haya sido buena idea pero bueno en fin tres unidades de crecimiento para Joao Neymar se mantuvo bien interesante muy interesante este tema con Neymar tres unidades para Mason por aquí vemos que Fernández también se fue con cuatro unidades esta temporada Sterling dos unidades yo no sé yo no sé yo pienso creo que voy a salir de Sterling chicos porque no me está rindiendo en ese lugar como quisiera miren seis miserables goles porque él es derecho y creo que fue un error grave ponerlo en esa posición vamos a ver si podemos intercambiarlo por un grandísimo jugador pueda ocupar ese lugar no Canté por aquí 88 va en decrecimiento y pierde la titularidad 34 añitos pero ya lo dio todo Canté por este club tres unidades para Gallagher este Sovos Light con dos unidades Columwani chicos en serio no me está convenciendo Sterling una unidad para este señor una también para el señor Chilwell Hudson Odoi con wow está interesante también Hudson también nos serviría en esa posición miren dos unidades de crecimiento Fofana ya está gigante sería un recambio perfecto para Joao Félix tres unidades para este otro Fofana y Mudrik está brutal está creciendo sin detenerse para nada chicos está un volador tres unidades para Declan que ahora será el nuevo capitán muy seguramente porque es titular tres unidades para Madueke que bueno voy a confesarlo chicos Madueke se fue a préstamo a principio de temporada supongo que no lo vieron al principio porque estaba molesto lo dejé ir y lo retorne ya terminando esta esa es la triste verdad Madsen Badia Shield con dos unidades ahí va poco a poco los franceses los chicos en préstamo este Colwell dos unidades creciendo ahí poco a poco Ampadu este señor Carney que no puedo pronunciar su apellido Sterling por ahí este señor también va creciendo poco a poco Slonina dos unidades y Tiago va en decrecimiento se retirará no señor aún no se retira increíble 40 mírenlo aquí 40 años y no se va todavía no se va se resiste tres unidades para Meslier que va bastante bien de cara al futuro pronto tal vez esta temporada se gane la titularidad Simacan con tres unidades muy buena elección para el club Gusto tres unidades muchos franceses por aquí tenemos a Koulibaly también que tal vez perderá la titularidad y este señor poco a poco también va perdiendo la titularidad aunque todavía no chicos ese ha sido el desarrollo de nuestros muchachos veamos qué sucede chicos en la próxima tercera temporada y vamos a la cuarta yo creo que vamos por Champions concentrémonos en Champions a ver qué pasa ventas grandísimas bueno ya no son tan grandes pero sí muy dolorosas y una de ellas es la salida de Koulibaly ya ha cumplido su ciclo en el Chelsea se ha ido a la Roma regresa a la Serie A pero aquí hombre aquí nos dejaste muchas muchas alegrías muchísimas gracias por todo Koulibaly y hombre espero que brilles en la Serie A ya que ya lo hiciste en el pasado otro jugador que al principio parecía que no iba a funcionar y la verdad es que a mí me gustó me gustó fueron buenas tres temporadas dos temporadas con Neymar fueron bastante buenas creo que es un grandísimo jugador y lo mejor de todo fue la cantidad de dinero que logramos sacar porque como pueden ver o como van a ver en instantes logramos venderlo por encima de lo que se compró creo que se compró en ochenta y tantos o noventa millones y se vendió en casi ciento cuarenta creo que no fue un mal negocio no sé qué tal sería la relación entre Zinedine Zidane y Neymar no estoy muy segura pero miren creo que financieramente hablando hicimos un muy buen negocio porque ganamos dinero vaya aún así lo vendimos barato pero creo que es mejor que se vaya a Neymar que tiene treinta y tres y regresar a extremo izquierdo Sterling esperemos a ver si estoy haciendo muchas locuras en esto pero hombre esperemos si funciona mejor porque Sterling no nos está regalando gol y ojo que Neymar sí la posición de Sterling la tomará Madweke vamos directamente a una final que tenemos pendientes chicos aquí en el minuto treinta y ocho tendríamos el primer gol del Chelsea a manos de este gran goleador que se está volviendo poco a poco el señor Enzo en el Chelsea el argentino está marcando bastantes goles realmente hay que tenerlo muy muy en cuenta es un grandísimo jugador y aquí le regalaría el primer tanto al Chelsea y lo pondría a ganar al minuto treinta y ocho esta copa esta gran final ante el Manchester United pero ojo muchachos porque el destino tenía planes miren que buena definición lo intentó en varias ocasiones no se pudo y al final logró derrotar a De Gea que creo que era el portero que estaba actualmente en el en Manchester United finalizando el segundo tiempo llegaría el empate de los diablos muchachos buen riflazo muy buena definición completamente solo este Goury el francés creo que es este totalmente solo para definir y logra empatar las cosas empieza a ponerse difícil el partido y esto simplemente terminando el primer tiempo las cosas totalmente igualadas para rojos y azules digámoslo de esa manera seguiría el partido muchachos y aquí llegaría una nueva ocasión de gol y en ocasión que no desperdiciaría este Goury creo que es el mismo que vuelve a notar se va con doblete esta tarde dos por uno a favor de los diablos rojos en el equipo de Eric Ten Hag ahora mismo se posicionaba como el campeón de esta copa habría más chicos habría más fútbol habría más cosas buena asistencia para Félix que así es asiste también perdón a Sterling y se empatarían las cosas al minuto 87 un gol fatídico un gol en un muy buen momento aquí parecía parecía que tendríamos opciones de disputar esta final o de ganarla más bien nos metíamos en el partido nuevamente tendríamos la oportunidad de ganar así una tarde preciosa en este estadio en Wembley creo que están y la tarde como dijera era hermosa qué buen gol buena definición pero era que estaba completamente Solvisterly ojo porque este cabezazo de Locatelli sería lo más increíble que pasaría en este partido minuto 92 aproximadamente ya casi faltaban unos pocos segundos para que terminara el partido los dos minutos de reposición de reposición perdón y con esto nos iríamos a 15 y 15 pero no 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 como dije el destino ustedes ya saben que el destino tiene planes y nosotros tenemos otros planes chicos aquí llegaría un cabezazo limpio un buen cabezazo del italiano vencido totalmente el señor Mendy y esto sería suficiente para que el Manchester United se quedara con esta copa se quedara con esta gran final partido muy muy duro para ambos equipos pero este gol del italiano ahora al servicio de los diablos rojos le daría el título al Manchester United y nosotros nos iríamos tristes 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 a casa pero nada que hacer se saludan los dos técnicos y había que continuar tenemos balón de oro en el Chelsea muchachos algo inimaginable lo está o lo estamos viendo justo en este instante Joao Félix máximo jugador de todo el planeta increíble tenemos finalísima contra el Leicester bueno creo que no va a ser una final tan complicada pero hombre sería sería buenísimo sacarla adelante oiga querían jugar con tal vez debe ser la nueva estrella que tiene el Leicester bueno en fin quería jugar con la suplencia y lo olvidé chicos quería utilizar solo nuestra suplencia vamos a intentar darles la mayor cantidad de minutos wow miren tiene una increíble que bien se ha reforzado wow por allá habían su Fatih también y habían se ha reforzado este Leicester City lo que significa que nos va a dar un partido interesante chicos muy muy interesante pero solo hasta el segundo tiempo miren el pedazo de jugada que nos regala el francés Moani que buena definición que buena que buen control de balón miren como lo hace lo controla con el pecho lo lleva y le mete un derechazo fantástico el cual es suficiente para derrotar al portero del Leicester que estaba siendo bueno ahora mismo el técnico mirando y diciendo oye yo porque no tengo ese gran delantero por dios ahí está Randall Colo Moani para regalar el primer gol a este Chelsea aquí llegaría el empate por parte del Leicester teníamos también lastimado por ahí al señor Madueque habíamos tenido que meter o tuvimos que meter más bien a Soboslai en la posición de extremo derecho con esto con esto se empataban las cosas pero no se preocupen porque fútbol era lo que había miren buena asistencia para el señor Soboslai que recién entraba una asistencia maravillosa de Mahon y termina en gol minuto 82 ya esto parecía un poco solo parecía un poco que ya era nuestro pero todavía no había terminado el partido por ahí está Mudrik que ya había ingresado o había recién ingresado para la segunda mitad de este partido partido que realmente se estaba yendo un poco más a favor nuestro que del Leicester miren que buena asistencia como lo ve llegar y buena definición del húngaro para poner el 2x0 el 2x1 perdón a favor nuestro buena definición totalmente vencido el portero nada que hacer pues estaba completamente solo chicos feliz el señor Zinedine Zidane porque sus muchachos lo estaban haciendo lo estaban logrando estaban consiguiendo esta final que ya saben que este tipo de finales para o en Inglaterra son muy importantes miren el gol más tonto de todo este episodio lo dejaron ir así nomás dejaron ir a Mudrik y Mudrik mira por allá como llega Mason Mount y meten el tercer tanto esto ya es bolidad a favor del Chelsea en el minuto 93 yo creo que ya no había nada más que hacer un gol que les da mucha tranquilidad y mucha felicidad a todos los muchachos de Zinedine Zidane chicos este 3x0 o este tercer gol sería lo único que faltaba para sellar una victoria contundente una victoria con propiedad una victoria con mucho 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 digamos jerarquía estaba mostrando este Chelsea que mostraba ser muy muy poderoso de esta manera terminaría el partido y tendríamos toda una temporada por delante había que continuar muchachos porque la verdad había mucho mucho trabajo por hacer tenemos final de Champions y tenemos a Thiago que se retira esta temporada se retira muchachos he creado un kid bastante loco en conmemoración de obviamente la Champions de la final y también en el adiós de Thiago como pueden ver lo tenemos totalmente diseñado me lo inventé yo mismo chicos por eso quedó como medio raro pero es para hacerle la despedida a Thiago que será capitán y jugará los primeros 45 minutos de este gran partido aunque la verdad es que al final terminó jugando todo todo el partido vamos directamente al minuto número 13 donde llegaría la primera ocasión de gol miren que buena asistencia y casi que no pero Madueke logra meter el balón adentro de un cabezazo maravilloso y muy tempranito ya el Chelsea empezaba a ser campeón de Europa 1 por 0 ante este poderoso Arsenal que venía de luchar en la Premier y que tenía ahora mismo un rival un vecino rival aquí muy 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 fuerte chicos teníamos el primer gol buena jugada buena asistencia para Madueke lo intenta lucha y logra ganar en el salto y llevarse el cabezazo y por ende el gol que nos daría la victoria al menos de manera parcial muy buena jugada muy buen gol tendríamos ocasiones muchas ocasiones vendríamos pero vendrían perdón pero realmente este partido tendría demasiadas emociones ahí está hermosa la camiseta de la despedida de Thiago Silva muchachos muy bien vamos directamente al minuto 21 en este mismo segundo tiempo y yo creí que habíamos visto el gol más tonto y mentiras nos faltaba ver este este si en el canal es conocido como el gol del tonto el gol en donde el portero sale la intención clara era como engañar al delantero no como que te sales y te devuelve rápido porque el delantero siempre va a querer hacerte el sombrero y te devuelves pero no salió bien no salió no le salió nada bien esto a Mendy y o a Mendy perdón y de esta manera terminaría el balón adentro uno por uno miren una nueva ocasión aquí se va Sterling lo intenta el inglés o más bien el jamaiquino o inglés de origen jamaiquino más bien ahí está minuto 90 un gol fatídico realmente un gol de esos que te hacen llorar de la felicidad y te hacen soñar y seguir creyendo en tu club en este momento el Chelsea lograba la ansiada Champions que hace poco la obtuvo en la vida real pero aquí no había conseguido ninguna miren como luchó luchó le metió toda la potencia que pudo el inglés y de esta manera logró meter el balón adentro y celebra celebra feliz porque este era un logro muy importante obviamente para todo el Chelsea y también para la carrera profesional del señor Raheem Sterling tener este gol sería bastante o era bastante bastante bueno chicos terminaría el partido partido a favor del Chelsea 2x1 no hubieron más goles pero no necesitamos más goles para ello Madweke y Sterling al 90 nos regalarían los goles necesarios para ser los campeones de Europa una muy buena despedida para Thiago que como lo ven feliz celebra con sus compañeros era su último partido en bueno a nivel profesional se retiraba con 41 años lo había dejado todo este brasileño que en la vida real es fantástico y que aquí también lo había hecho de manera magistral esta temporada no había tenido muchos minutos de hecho creo que no había tenido minutos pero bueno había participado era parte del equipo y ya estaba de salida chicos muy contentos todos pero más Thiago Silva porque miren cómo se despide Thiago de Europa cómo se despide de las canchas cómo debe ser cómo debe retirarse un jugador de su nivel miren levantando esa Champions a los 41 años de edad es todo un campeón de Europa el brasileño que quedará para los libros de historia chicos pero nosotros debemos continuar en la liga no fuimos campeones caímos por un punto por debajo del City pero pues no está tan mal la cosa realmente ya sabemos caímos en FA Cup en Community Shield perdón no logramos nada en FA Cup tenemos Carabao bueno un título y evidentemente campeones de Champions y no olviden que la próxima temporada iniciamos jugando final de Supercopa el máximo anotador de esta campaña fue el señor Joao Félix como pueden ver 52 partidos 34 goles el actual Balón de Oro no lo olviden él es el actual Balón de Oro ojo y dos unidades de crecimiento para Mason este señor Sterling con una unidad que aquí miren aquí mejoró un poquito no tuvo bueno 7 goles más que la temporada anterior pero bueno en fin el señor Dominic somos light tres unidades de crecimiento Fofana creciendo en calidad de préstamo con el Leicester Enzo Fernández miren qué brutalidad de jugador chicos dos unidades de crecimiento 50 partidos 10 goles qué calidad de muchacho por dios cinco asistencias Colomuani definitivamente una de las mejores elecciones que tuvimos para este episodio dos unidades de Clan Rice con una unidad que por fin tuvo o cumplió su sueño de jugar en Champions no si no solo eso sino ganarla Gallagher con dos unidades de crecimiento fantástico Madueke va creciendo a pasos agigantados tres unidades de crecimiento para el señor Madueke Rhys James con tres unidades también Fofana el francés que está creciendo también de manera significativa tres unidades para otro francés que es el señor Gusto en Golocanté que va de salida no sé si se rendó todavía no se retira en Golocanté tres unidades en decrecimiento no tuvo sí, sí, siempre tuvo partidos Madrid con dos unidades de crecimiento este señor Madsen con tres unidades Chilwell veámoslo por aquí con tres unidades fantástico Hudson Odoi con dos unidades que para esta temporada ya se incorporó y se quedó definitivamente en el club dos unidades para Badia Schil Ampadu en calidad de préstamo este es el grupo de muchachos que están en préstamo por parte del Chelsea Thiago que bueno como dije le dice adiós al fútbol se retira a los 41 años estoy muy insistente con esto pero es que ya saben que respetamos mucho a líderes como el señor Thiago Silva Meslier una unidad de crecimiento jugó 10 partidillos Colwell jugó 6 nada más tres unidades creció harto vaya Simakan con tres unidades también y Mendy con una unidad o Mendy no debe ser Mendy vamos a finalizar para la próxima y última creo que es la quinta ya la última temporada vamos a intentar repetir lo que más podamos de títulos pero yo creo que una Champions una presentación tenemos hemos tenido dos buenas presentaciones en Champions creo que estamos muy bien con la hinchada aunque si pudiéramos conseguir otra sería fantástico me gustaría enfocarme en la liga pero bueno de hecho enfocarnos en ambas cosas vamos a darle la verdad es que desde un inicio Sterling pues no estaba mucho en mis planes al final jugó cuatro temporadas y no lo hizo del todo mal pero aquí pudimos sacar una buena porción de dinero y ahora tenemos un objetivo muy muy importante muy interesante para esta posición veamos si nos funciona no veremos que sucede con este señor que de momento se ha ido a Mónaco o al Mónaco por 184 millones no sé si fue una buena negociación tal vez no sí fue una muy buena negociación sacamos muy buen dinero ya tiene 31 años no está viejo pero queremos dejar un proyecto bastante joven en este Chelsea llega por todo lo alto este señor que no puedo pronunciar su apellido que era que no tengo ni idea ustedes saben que el apellido de este señor es bastante a ver aquí dice Vicha Varkeslia bueno en fin no sé no fue tan buena negociación bueno fue buena pero no fue excelente fue precio genial bueno en fin chicos va a ser sustituto momentáneamente porque Moodrick tiene 89 de media y creo que está bastante bien para de cara al futuro porque tiene 25 años aunque Moodrick está un poco más joven no estoy seguro en fin puse en venta a Kanté y miren lo que respondió estoy feliz de que hayas decidido venderme nunca tuve muchas ganas de jugar aquí y pienso que un cambio será lo mejor para todos bueno la verdad que yo quería quería que él terminara su carrera aquí pero al ver mi decisión no fue errada él se quiere ir después de ver lo que realmente pensaban nuestros jugadores nos iríamos a jugar esta gran final en donde veníamos un gol realmente increíble un gol que jamás en la vida se me va a olvidar un gol de Joao Félix una finalísima de Supercopa de Europa que teníamos pendientes el ganar Champions y nos tenían estas distancias y miren qué buen gol estamos ante el Inter Internacionales de Milano un gol que de suscriptor simplemente yo creo que Joao lo chota y dice simplemente vamos a votarlo a ver qué sucede pero resulta que le pegó de maravilla le pegó espectacular feliz y felicidad y mucho más feliz Joao Félix de haber anotado semejante joya de gol minuto 87 llegaría la jugada del segundo gol que nos la regalaría el señor Madue que buena definición y se derrumba el Inter porque con esto ya podíamos saber pero nos quedaba perfectamente claro que el mejor de toda Europa era el Chelsea 2 por 0 buen partido buen partido disputado por parte de los Blues un poco triste los italianos pero que podemos hacer así es el fútbol y más aún cuando te enfrentas a un equipo grande un equipo bien estructurado un equipo con mucho potencial y con grandísimos jugadores miren esto como define de pierna izquierda Madue que sensacional le pegó bastante bien y esto sería suficiente para coronarnos como campeones absolutos de toda Europa chicos feliz va a saludar al técnico este podría ser el hijo joven de Antonio Conte bueno no sé deberíamos continuar chicos sí vamos a continuar porque hay trabajo por hacer se va en gol Ocanté ahora pensar en alguien que nos sirva en esa parte del terreno de juego bueno 27 millones increíble que se lo haya llevado el Liverpool bueno un equipo top bueno creo que lo desperdicie en fin francés con francés se paga 88 millones por este señor Wadiou Manu Kone bueno Manu Kone digámosle así excelente oferta muy buen un mediocampista interesante de 25 años que como vieron tuvo un valor de 83 88.3 millones un muy buen potencial creo que es un buen jugador podríamos tener nuevamente el balón de oro en casa no lo quito ojalá no puede ser chicos en este episodio nos queda un solo balón de oro pero bueno eso está bien lo que sí teníamos era más finales final de FA Cup pero vamos directamente al minuto 70 ya que el primer tiempo fue un desastre total aquí tendríamos asistencia de Colomani y nuestro señor del cual no sé pronunciar su nombre marcaba el primer tanto frente al Liverpool porque era una final bastante bastante buena ante el poderoso equipo del Liverpool muchachos el equipo de los Beatles estaba perdiendo justo en este instante una muy buena una bonita jugada en colectivo por parte del Chelsea y muy bien concretada se concretó de manera magnífica minuto 77 rápidamente llegaría el segundo tanto a manos del señor Colomani que estaba teniendo un partido sensacional un partido que jamás iba a olvidar el francés miren que buena asistencia maravilloso y define porque estaba completamente solo para hacerlo habría un golecillo más pero por parte del Liverpool a manos de este señor Bradley que le pega un derechazo fuertísimo y derrota a nuestro Mendy a nuestro portero el porterazo el señor Mendy es de Senegal creo que es de Senegalés muy bien chicos esto se ponía dos por uno Connor Bradley le daba el descuento al Liverpool pero la verdad es que eso no sería suficiente porque el tiempo le jugaría sucio a los chicos del señor Club lo intentamos en la Premier chicos pero no fue posible segundo lugar nuevamente aquí tenemos FA Cup no conseguimos nada en Carabao y tenemos Supercopa de Europa y una finalísima contra el City que gran final de momento Joao Félix sigue siendo el GOAT de este equipo una unidad de crecimiento Mason con dos unidades de crecimiento muy bien Mason Madueke con solo una vea jugó bastantes partidos pero este señor como pueden ver chicos 53 partidos 14 goles y se estancó ahí increíble Colomani la gran revelación el gran fichajazo una unidad de crecimiento por otro lado tenemos a Soboslai con una unidad se estancaron bastante para esta temporada a pesar de que estuvo buena la temporada 25 perdón 95 una unidad para este señor Mudrik el gran Mudrik ojo 51 partidos 5 goles pocos goles para lucrar y uno que fue titular en esta temporada dos unidades de crecimiento Declan Rice también con dos unidades de crecimiento Gallagher tiene una unidad Maxen dos unidades Simakan un gran acierto para el equipo dos unidades de crecimiento Shieldwell con 30 años y bueno hay que empezar a buscarle reemplazos ya por ahí tengo una lista de jugadores que podrían ser interesantes de cara al futuro no pronunciaré su nombre tres unidades de crecimiento Fofana con dos unidades Hudson con una unidad con él con se mantuvo vaya cuantos partidos jugó 15 bueno 26 perfecto Messleer el nuevo portero titular cuatro unidades Gusto con una unidad Caldwell dos unidades de crecimiento Badia Shield con una unidad Mendy en decrecimiento cayó una estos señores tenemos muy pocos jugadores bueno para el futuro del Chelsea ahí están pero muy poquitos este señor va creciendo poco a poco este señor que nunca jugó pero ahí va ahí va de cara al futuro creo que está bien y Fofana el delantero de cara al futuro que no creció mucho pero ahí está financieramente hablando el más costoso sin lugar a dudas es Joao Félix con 233 puntos 5 millones perdón 200 millones para el señor Mau Ries con 192 este señor cayó un 2% 180.5 millones este señor con 162.5 142 de crecimiento muy bien 2% de crecimiento para ese señor 1.61 millones no 161.5 Dios me enredo mucho cayó un 1% Declan Malfofana con un 8% de crecimiento muy bien financieramente hablando 10% para Modric Mihailo gran delantero buen extremo 132.5 para Madueke con 3% 4% para Gallagher que resultó siendo buena opción dejarlo en el club 122.5 millones 9% para Colomani este señor 10% 10 millones 10 millones un 10% de crecimiento 6% para Gusto Meslier 70% de crecimiento estuvo bastante bien 10% de crecimiento para el señor Chilwell Badia Schilkong 15% Hudson Odoi con 14% con E cayó un 2% 35% para Madsen que no tuvo mucha participación en este episodio pero bueno digamos que de cara al futuro está bastante bien sin crecimiento el señor Carney sin crecimiento sin crecimiento Ampadu también sin crecimiento sin sin y sin crecimiento esa es la plantilla que tenemos los jugadores el valor de cada uno de nuestros jugadores esto nos da un total de 2.836 millones de euros vale esta plantilla que locura que cantidad de dinero lo que hay aquí tuvimos ingresos por más de mil millones gastos por 284 y al final una ganancia neta de 747.8 millones el valor del club ahora mismo es de 1310 millones la proyección era de 1630 debería valer más creo yo bueno en fin no importa camisetas la de Félix Mount y Fernández interesante 10.7 millones de camisetas muchas camisetas creo yo creo que se ha hecho una muy buena gestión con este club muchachos vamos al partido pero déjenme mostrarles una lista que tengo por aquí de jugadores de cara al futuro a ver aquí tenemos una plantilla que ronda entre los 26 y los 28 años jugadores como TheClan que tal vez son el más veterano y tal vez el señor Shieldwell lo cual significa que tendríamos un par de cambios para hacer digamos bueno aquí tenemos a Madsen que tiene 25 años entonces buscaríamos de pronto un lateral izquierdo de cara al futuro yo creo que en la delantera estamos bastante bien tienen bastante bueno tienen la buena edad todavía para unas cuatro temporadas más como laterales perdón como extremos también tenemos jugadores jóvenes aún y recambios maravillosos ahí como pueden ver Hudson O'Day que está con 26 años tenemos un medio campo también bastante joven entonces creo que voy a dejar una lista de jugadores pero muy muy reducida el portero es muy joven y todavía este señor nos rendiría tiene 35 años pero le podríamos sacar tres temporadas más Colby y pues los jugadores que tenemos en empresa esta sería una lista de jugadores a tener muy muy en cuenta para este Chelsea para lo que restaría bueno de aquí en adelante ya aquí terminamos el episodio pero he decidido incluir esta sección en esta serie de reconstruyendo en el que dejamos más o menos ahí una lista de jugadores que podrían interesar al Chelsea que podrían llegar que tienen buen potencial todos tienen buen potencial y están en edades óptimas para tener un equipo joven y competitivo algunos de ellos ya están bastante desarrollados como es el caso de este señor Luqueva este señor Baturina este Maru Maurits Cajer o Cajgan Cajgan no sé cómo se pronunciará por Dios otro danés que tenemos por aquí este es un danés y señor otro danés que sería interesante un delantero centro muy 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 bueno y ya saben que nos fue bastante bien con la comunidad o con los jugadores franceses aquí tenemos un jugador llamado Matisse que tiene un muy buen potencial de 86 a 88 creo que es una lista interesante pero de cara al futuro nosotros terminamos justo aquí y vamos al partido quise traerme a Rubén Neves perdón a Rubén Díaz en algún momento estamos en el Ibenfica muy bien en algún momento del episodio pero al final no se dieron las cosas y llegaron otras propuestas muy bien chicos vamos a ver cinco temporadas última final ganemos o perdamos aquí termina este episodio aunque este no sería el partido para nosotros muy tempranito tendríamos al androide bueno haciendo una definición maravillosa haciendo un disparo gigantesco mirando a la cámara mostrándole al mundo quién es él mostrando todo su talento y la capacidad goleadora que tiene este señor por Dios santo no solo en el juego sino en la vida real es increíble lo que hacía el androide que rápidamente al minuto 16 solo menos de 10 minutos después tendría una ocasión un rebote y nuevo gol para el Manchester City 17 minutos muchachos de partido y ya íbamos perdiendo 2 por 0 pero esta sería una final muy muy complicada aquí muy bien el señor Bernardo Silva el rebote nosotros ya en el segundo tiempo tendríamos ocasión de descontar que sería en esta una muy buena una muy buena jugada así en el minuto 69 del que Madweke que ya era todo un titular un grandísimo jugador no desaprovechaba tenía una muy buena definición una jugada bien bonita bien interesante bien como define y como logra meter el valor por un lugar casi imposible pero tristemente muchachos esto no sería suficiente porque así terminaría el partido y se nos escaparía una final de Champions se nos iría una final de las manos una que podría haber sido la segunda de este episodio pero ya saben cómo es el fútbol chicos no siempre se gana y aún jugando bien puedes perder y este fue uno de esos casos aunque realmente no tuvimos un gran partido pero el City tampoco tuvo un gran partido pero aún así se llevó la Champions vamos al resumen y ya terminamos con este episodio veamos por qué lo que hay que mostrar no es mucho pero en este resumen no creo que nos demoremos mucho pero hay que mostrarlo resumen rápido chicos conseguimos dos ligas en estas cinco temporadas una Community Shield una Carabao Cup una FA Cup una Europa League y una Champions League Supercopas de Europa conseguimos dos y esto nos da un total de nueve títulos conseguidos en cinco temporadas juzguen ustedes mismos si es o no es un buen resultado la valoración del club inicia siendo de 82 y lo entregamos con una valoración global de 91 estos son los recuadros que tenemos del lado derecho de la pantalla el valor final de la plantilla fue de 2.836 millones muchachos dejamos el club con un presupuesto por encima de los 200 millones una plantilla bastante costosa muchachos este ha sido el reconstruyendo al Chelsea espero que les haya gustado espero que lo comenten y que me dejen en los comentarios valga la redundancia que cambios hubieran hecho ustedes si están de acuerdo con los fichajes que se hicieron o que otros fichajes hubieran tenido ustedes en mente y también me pueden dejar en los comentarios el próximo club que quieran ver en esta serie de reconstruyendo solo me resta agradecerles por llegar hasta esta parte del video poderosísimo like atentos al canal porque se vienen buenos contenidos y nos vemos en el próximo adiós